Hola buenas, soy Julián Zvetanov y en este vídeo vamos a ver cómo podemos acceder a la configuración de nuestro router ADSL inalámbrico, cómo configurarlo y cómo protegernos de la mejor manera posible. Pues primero vamos a ver la red con la que estamos conectados, en este caso yo estoy conectado con el Vodafone. Si mantenemos el ratón encima vemos que aparecen características de la red. Bueno, esto vamos a verlo más tarde. Ahora vamos a abrir un navegador. Y en la barra de dirección lo que vamos a poner es la dirección IP de configuración de nuestro router. En algunos casos puede ser 192.168.0.1 o .1.1. En este caso es la 0.1. Y lo que nos aparece es una ventana de Windows que nos pregunta por un nombre de usuario y una contraseña. Esta información la podéis encontrar en la etiqueta puesta detrás del router o debajo de él. Y si no la encontráis, una manera fácil de encontrarla es escribir en Google, por ejemplo, el modelo de vuestro router y buscar la contraseña por defecto. En este caso yo no lo he cambiado, el nombre de usuario es Vodafone y la contraseña es lo mismo. Le damos a aceptar. Y vemos que nos aparece algo parecido a una página web. Realmente es la configuración de nuestro router. Aquí podemos ver un resumen de lo que es el modelo, la versión de hardware, versión de software, número de serie, dirección IP de LAN. Es esta la dirección a la que nos hemos conectado. Tiempo después del inicio. Y otras cosas. En red local, vemos que tenemos un apartado Ethernet, que son cuatro puertos de Ethernet. Para decirlo de una manera más fácil de entender, son los puertos a los que nos conectamos por cable con el router. Son cuatro. Y ninguno de ellos está siendo usado. Lo que significa que nada está conectado físicamente al router por Ethernet. Con la Wi-Fi vemos una dirección de Mac. Realmente esta dirección es la mía. Es la dirección Mac del adaptador Wi-Fi de mi ordenador. Abajo en USB, vemos en puerto 1, tenemos Vodafone Internet Key, lo que es un modem inalámbrico de Vodafone. Y el puerto 2 no está siendo usado. Más abajo vemos más información sobre la conexión a DSL. Por ejemplo, el estado. Vemos que está conectado. La velocidad de subida, velocidad de bajada. Modo DSL. En el apartado Wi-Fi, vemos también el estado. Está activado. Canal 11. Modo Wi-Fi. Y vemos la manera de autentificarse. Tipo de velocidad. Control de acceso. SSID. Bueno, pues esto es interesante. Porque es con lo que vamos a trabajar. Dentro de poco vamos a ver que es WPA-PSK, que es control de acceso y Vodafone. Bueno, vamos al apartado Wi-Fi para ver más detalles sobre la configuración del Wi-Fi. En la configuración básica vemos SSID. Lo que vimos antes es Vodafone. Lo único diferente en este caso es que aquí podemos cambiarlo. Este es el nombre de nuestra red. Es lo que aparece cuando vemos la lista de redes disponibles. Este nombre podemos guardarlo. Guardarlo después de cambiarlo. Si lo cambiamos y lo guardamos, todos los ordenadores que se han conectado al router se van a desconectar. Y no van a poder conectarse hasta que no elijan la red que será como nueva. Porque tendrá un nombre nuevo. Desde aquí podemos habilitar o deshabilitar la Wi-Fi. Ahora mismo está habilitada. Y si le damos a deshabilitar y guardar, vamos a perder la conexión. Para cambiar esto, si por ejemplo la deshabilitamos y le damos a guardar, como ahora, cuando yo estoy conectado por Wi-Fi. Para habilitarla de nuevo tendremos que conectarnos por cable y hacer lo mismo. Ocultar punto de acceso. Si activamos ocultar punto de acceso, esto significa que cuando la gente intenta ver las redes disponibles, no va a ver nuestra red. O sea, ahora vemos Vodafone. Pero si activamos ocultar punto de acceso, Vodafone no va a aparecer. Y para conectarnos, tenemos que saber el nombre de la red. Número máximo de clientes es el número de máquinas que se pueden conectar simultáneamente al Wi-Fi. Y el canal al que se transmite la señal. Vamos a ver la parte de seguridad. Vemos la autentificación de red. Es WPA-PSK. Podemos cambiarla en WPA2-PSK o Mixta. Aquí podemos cambiar la contraseña. En este caso tenemos la que viene por defecto con el router. Tenemos que tener en cuenta que también, como estamos conectados ahora mismo por Wi-Fi, si la cambiamos y le damos a guardar, se va a guardar y vamos a perder la conexión. Para conectarnos de nuevo, tendremos que conectarnos y escribir la nueva contraseña. Ahora vamos a control de acceso. El control de acceso nos permite controlar quien pueda conectarse a nuestro router. En este caso vemos que el modo de filtrado MAC está desactivado. Si lo activamos o le damos a permitido, esto significa que aquí, como vemos, pone dirección MAC. Aquí podemos añadir direcciones MAC. Cuando le damos a añadir, van a aparecer aquí en una tabla. Y las direcciones MAC que aparecen aquí van a ser permitidas. O sea, se van a poder conectar al router. Pero si damos a rechazado, todas las direcciones MAC que introducimos en este campo y les damos a añadir, no van a poder conectarse por Wi-Fi con este router. Simplemente el router no les va a dejar conectarse de ninguna manera. Ahora lo vamos a dejar en desactivado. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, si en nuestro hogar tenemos dos ordenadores y no queremos que se conecte nadie más, pues entonces introducimos las dos direcciones MAC, las añadimos en la tabla y pinchamos en permitido. Si hay un ordenador en la casa, por ejemplo, que no queremos que se conecte a nuestro router, añadimos de la misma manera la dirección MAC y le damos a rechazado. En este caso, la dirección MAC que añadimos será la única que no va a poder conectarse. Bueno, esta es la configuración, la parte de la configuración del router Wi-Fi más importante que nos puede ayudar a controlar el acceso a nuestro router, el nivel de seguridad, lo que es la contraseña y el nombre de la red, también la visibilidad.